Muy buenos días, el doctor Roussian continúa su evolución, muy estable neurológicamente, clínicamente no hay ninguna modificación de sus otros parámetros fisiológicos, continúa con todas las medidas terapéuticas que hemos conversado anteriormente para proteger su cerebro, podríamos incluso decir que hoy hay, en medio de la estabilidad, una leve mejoría, se le está practicando en estos momentos una tomografía cerebral de control, y esperamos que siga su evolución satisfactoria. ¿Cuál podría ser el siguiente paso, doctor, siendo positivo? Continuar todas las medidas de soporte que tiene hasta ahora, este es un proceso lento y prolongado. El doctor está estable clínicamente y neurológicamente se mantiene en las mismas condiciones. El doctor neurológicamente se mantiene estable, clínicamente se mantiene estable, y no ha habido ninguna progresión de su estado neurológico hacia deterioro. Doctor, ¿cuántos especialistas están viendo a esta hora? Es un equipo multidisciplinario. Es un equipo multidisciplinario. ¿Todos de acá, del Centro Médico Docente de la Calidad? Todos de la nuestra institución. ¿Ok? Gracias, entonces. Gracias. Palabras del doctor Luis López Silva. Mañana alrededor de las once y media de la mañana. Once y media de la mañana. Muchas gracias.